Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, Consumidores en Acción. Buenos días. Buenas. Rubén, ¿me escuchas? Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. ¿Qué garantías debemos exigir a la hora de alquilar? Bueno, pues algo absolutamente básico y que previene este tipo de suplantaciones. Tan simple como irnos al registro de la propiedad y verificar la identidad del propietario real de la vivienda. Y cuando digo irnos, no me planteo el que nos tengamos que desplazar físicamente en Internet, en la página web registradores.org, que es la página oficial de los registradores de la propiedad. Podemos hacer una consulta a un precio bastante bajo, menos de 10 euros, en la cual en unas horas nos va a llegar una nota simple de la vivienda, con lo que ya eso lo tendríamos verificado. La otra cosa será que la persona se hiciera pasar por el auténtico propietario con su nombre y apellido, pero para eso ya físicamente sí tendríamos que exigirles el DNI, etc. En este caso, además, hubiera sido algo relativamente fácil de evitar porque han visitado la vivienda, han visto cara a cara a la persona y podrían haber hecho esa verificación. Aunque, claro, también da un plus de confianza el que alguien nos abra las puertas del piso, nos lo enseñe, nos traslada a la noción de que efectivamente es el dueño. ¿Esto es frecuente, Rubén, que una persona sea capaz de alquilar varias viviendas a la vez, en realidad, para engañar, para estafar? Cada día es más frecuente porque cada día es más fácil alquilar pisos que no son del que dice ser propietario a través de Internet. Ya digo que este caso concreto de haber hecho la oferta presencialmente, que le hayan visto la cara a la persona, evidentemente va a aumentar las posibilidades de que una denuncia por fraude pueda acabar ganada, porque pueden dar una descripción, evidentemente, de la persona y la pueden acabar pillando, y en este caso, pues, sobradamente, porque ya tiene bastantes casos anteriores, como habéis comentado en el reportaje, tanto de alquileres fraudulentos como venta de productos electrónicos. Pero recordemos que hay multitud de páginas web donde vemos ofertas de pisos en alquiler y donde las empresas, las plataformas tipo Airbnb o similares, no hacen ningún tipo de verificación de que efectivamente la persona que dice alquilar un inmueble es el auténtico propietario. Ahí sería necesario que desde las propias administraciones de protección al consumidor se exigiera diligencia a estas empresas e incluso mejorar la normativa, porque estas plataformas también tienen una cierta impunidad. Ellas solo están para ganar dinero a costa de transacciones y a veces transacciones que están relacionadas con un fraude puro y duro. Entiendo. Rubén Sánchez de Falco, gracias por estar con nosotros. A vosotros. A vosotros, como siempre. Un abrazo.